Te llevo en mi por siempre Te llevo en mi por siempre Yo nací marcado con tu amor Ya sentí tu respiración Yo crecí soñando con tu piel Aprendí a amarte sin querer Lo que sentí tú tenías que ser Supe que te iba a conocer Y una noche al fin La luna se enceñó Te vi fue mágico Te llevo en mi por siempre Fui hecho para ti Yo te imaginaba así Estabas dentro mío Desde antes del amor Ya eras parte de mi corazón Pensando en ti mil noches pasé El alma abrí y te encontré Eras tú la única, la misma Desperté, el sueño es realidad Descubrí la felicidad El destino no podía fallar Hoy estás aquí Y sé que no te irás Serás, serás mi música Serás mi música Te llevo en mi por siempre Si hecho para ti Yo te imaginaba así Estabas dentro mío Si antes del amor Ya eras parte de mi corazón Cada caricia amor Estaba escrita Con mi pasión Tenía cita En tu mirada En tu mirada En tu mirada Yo lo leía Te conocí Y ya eras Y ya eras mía Te llevo en mi por siempre Y yo te imaginaba así Estabas dentro mío Si antes del amor Ya eras parte de mi corazón Te llevo en mi por siempre Fui hecho para ti Fui hecho para ti Y yo te imaginaba así Estabas dentro mío Si antes del amor Ya eras parte de mi corazón Te llevo en mi por siempre Te llevo en mi por siempre Te llevo en mi por siempre